Hola amigos del Bunker del Cuervo, me presento, soy Gaby Gaviota, les estaré reporteando filosofías y chunches varias en este canal. Si les gusta, hacedmelo saber, por lo pronto comenzamos. Tenemos mucho gusto en presentar a los estudiantes e investigadores de las doctrinas secretas, esta pequeña obra basada en las antiguísimas enseñanzas herméticas, el Caimaleón. Ha habido tan poco escrito sobre este tema, a pesar de las innumerables referencias a las enseñanzas en las muchas obras sobre el ocultismo, que los muchos diligentes buscadores de la verdad arcana darán indudablemente la bienvenida a la aparición del presente volumen. El propósito de esta obra no es la enunciación de ninguna filosofía o doctrina especial, sino más bien darles una exposición de la verdad que servirá para reconciliar los muchos pedacitos de conocimiento oculto que puede haber adquirido, pero que aparentemente son opuestos uno al otro y que sirven para confundir, para desanimar o distraer al discípulo. Hermes Trismegistus, el escriba de los dioses, que residió en el antiguo Egipto en los días en que la raza humana estaba en la infancia. Los siete principios o exiomas como están descritos en el Caimaleón son Correspondencia, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Polaridad, ritmo, causa y efecto. Y por último, el género. Todo lo fundamental y básico contenido en las enseñanzas esotéricas de toda la raza puede ser atribuidas a Hermes. Incluso las más antiguas enseñanzas de la India tienen indudablemente sus raíces en las enseñanzas herméticas originales. Desde la tierra de Ganges, muchos avanzados ocultistas viajaron a la tierra de Egipto y se sentaron a los pies del maestro. De él, obtuvieron la llave maestra que explicaba y reconciliaba sus puntos de vista divergentes. Y así fue firmemente establecida la doctrina secreta. Todos consideraban a Hermes como el maestro de maestros y su influencia fue tan grande que, a pesar de las desviaciones del sendero por parte de los cientos de instructores, aún puede encontrarse un cierto parecido y correspondencia básica por los ocultistas de estas diferentes tierras hoy en día. El estudiante de las religiones será capaz de percibir la influencia de las enseñanzas herméticas en toda religión merecedora del nombre conocida ahora por el hombre, sea una religión muerta o una en completo vigor en nuestro propio tiempo. Bueno amigos, esta es la introducción de lo que estaremos presentando en el Búnker del Cuervo. Espero sea de su agrado. Soy Gaby Gaviota. Muchas gracias. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!